Particularmente a la actualidad me encuentro trabajando en una empresa que forma parte del Plan Nacional de Erradicación de Basurales a cielo abierto en la ciudad de Concordia, en el predio de Labasco. Y formo parte de un grupo donde está conformado por tres mujeres ingenieras. Tengo la alegría de decir tres mujeres ingenieras porque realmente en el rubro de las obras civiles, de las obras viales, ambientales, de todo tipo de obras y sobre todo de las obras relacionadas al rubro de la construcción, es muy raro que haya mujeres. Son lugares que están muy masculinizados donde el rol de la mujer, si no es para puestos administrativos, no es prácticamente considerado o es muy raro que se considere para un puesto de toma de decisiones o un puesto de relevancia, como en el caso del nuestro, a una mujer. Es raro ver en esas búsquedas laborales una mujer. Así que para nosotras es un desafío diario revalorizar nuestro lugar, darnos a conocer, ver las distintas actitudes y capacidades que tenemos como ingenieras y como mujeres. Demostrarnos a nosotras mismas y también a nuestro entorno la igualdad de capacidades que tenemos con respecto a los hombres que podrían estar ocupando esos lugares. Tal vez durante la carrera nunca pensé involucrarme en este tipo de obras, nunca pensé que me iba a tocar este tipo de trabajo, donde tuve que aprender cuestiones muy relacionadas con el ambiente. Recién a la actualidad se está tomando más conciencia, o de unos años para acá, de lo que implica el cuidado del medio ambiente. Celebro este tipo de invitaciones y de intervenciones por parte de la facultad, donde nos invitan a también reflexionar al principio de nuestras carreras. Estos temas por ahí eran un poco tabú y no se trataban tanto. Y bueno, hoy creo que es un gran avance y que queda un largo camino por recorrer.